¿Qué nos dice sobre el tema social, Yadira? Las grandes misiones sociales, ¿cómo va todo? Yadira Córdoba. Sí, Presidente. Bueno, en primer lugar, traerles saludos afectuosos de las compañeras y compañeros del Gabinete Social. Le mandan todo su amor y toda su expectativa por el regreso. Nosotros vamos avanzando. Esta semana tenemos previsto iniciar el tercer momento de las dos grandes misiones. ¿Tercer momento cómo es eso? El tercer momento. El primer momento fue el registro. El segundo momento, la verificación casa por casa que están dando, que continúa hasta mayo. Y ahora, simultáneamente, estaríamos comenzando lo que significa el acompañamiento que nos permite planificar lo que sería la salida, el salto que debe dar la familia para salir de la situación de pobreza. Cómo hacer que las madres comiencen a participar en proyectos socioproductivos. Cómo retornan a la educación en los lugares donde nos encontramos familias que han dejado la educación o grupos de la familia, cómo garantizamos la atención a las personas con discapacidad que todavía no hayan sido atendidas directamente por la misión José Gregorio Hernández. De manera que es un plan que se hace casa por casa, con un despliegue en todo el país, para lo cual estaremos realizando un taller a finales de esta semana con los cuartetos y los equipos que juramentamos la semana pasada que se incorporan a los cuartetos para fortalecer ese trabajo casa por casa. Bueno, gracias Yadira, yo agradezco mucho esos saludos, se los retribuyo, se los devuelvo con todo el corazón y además mi agradecimiento, mi reconocimiento, porque sé que están ustedes haciendo un esfuerzo grande, grande. Solo les pido a todos y a todas, cuiden la salud, cuiden la salud, ¿no? Chequeo permanente, porque es verdad que esa dinámica siempre Jordani me lo viene diciendo hace tiempo, hace muchos años, me dice, recuerde que esto es un maratón, no son 100 metros planos y hay que recordarlo. Y bueno, y avanzando en todas estas grandes misiones sociales, por ahí estaba recordando que tenemos una gran misión que está en preparativo, que es la gran misión seguridad, que fue anunciada, estoy seguro que Elías, Tarela, Isami, Jordani, ayúdenme con la planificación de esa gran misión, la articulación de muchas cosas que ya estamos haciendo, pues, para, en la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el crimen, la lucha contra el AMPA, todo eso, producto de los fenómenos, de las desviaciones sociales del capitalismo, la degeneración social, la pérdida de los valores, etc. Bueno, lo social, lo social, lo mismo la gran misión saber y trabajo, no olvidemos que todas estas grandes misiones, claro, la burguesía dice que no, que esto es una irresponsabilidad, que es que estamos regalando la plata, votando la plata, que esto es para que Chávez busque votos y está buscando votos, no, ellos son los que andan desesperados, parece, por ahí, buscando votos donde no van a conseguir más, no van a conseguir más. La revolución va a seguir creciendo en todos los sentidos, también en el electoral. Ahora, no olvidemos que la esencia de estas grandes misiones, como dice la ministra vicepresidenta Yadira, en Amor Mayor, Hijos e Hijas de Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela, Vivienda Venezuela y todo, pues, son como un puente, como un tránsito, rumbo, bueno, a esa sociedad, bueno, socialista, a esa sociedad de iguales, de incluidos, donde vivamos todos en condiciones de igualdad, puentes, tránsito, caminos que vamos construyendo. Bueno, dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedo, ¿no fue? Y moveremos al mundo. Esto es para los pobres, los más necesitados, un punto, dos puntos, tres puntos de apoyo, todo lo que podamos darle como apoyo, y ellos que se dan su gran apoyo, su propio apoyo.